Observen. A mí que esté bueno. Y la fiesta todavía no ha empezado. ¿Qué te han pedido? ¿Pedido? ¿En qué sentido? ¿Me entiendes? Te piden, te piden de todo, ¿no? Es normal, pero tú haces tu trabajo. Ni te enteras. Oye, ¿y las despedidas de soltera cuando vienen aquí son muy salvajes? En verano son más salvajes. Ahora en invierno cuesta más trabajar, la verdad. No, con el frío y eso. Con el frío no se anima. No, si tú fueras mujer verías que no nos pasamos nada. Estamos, esperamos que la noche de boda se pase el marido mucho más. Nosotros no nos pasamos en nada. Al contrario, hacemos un prólogo. Oye, ¿tú te encuentras cómodo cuando te pones de aquella manera? Cuando hay muchas cámaras. Estoy un poco nervioso, ¿no? Pero sí, me encuentro cómodo porque para mujeres sí que me encuentro cómodo. Cuando hay pareja ya cuesta un poquito más. Tienes que trabajarte más primero al marido, después que te dejes de sacar a la novia. Es más, pero cuando hay solo mujeres, pues la verdad que me encuentro mucho más joven. ¿Y quién lo acepta mejor? ¿La soltera joven o la soltera...? Las abuelas, hasta la... Yo creo que hasta el mejor público que hay es a partir de los 60. Son más... ¿Qué has aprendido esta noche? Ah, no sé. Ya lo sabía todo, ¿eh? ¿Ya lo sabías todo? ¿Es la primera vez que venías a un espectáculo de striptease? Bueno, no. Ah, no era la primera. Picaruela. Señora, usted después ha tomado buena nota. ¿Va a pedirle a su marido que le realice algún striptease como los que ha visto aquí? Sí, claro. Sí, sí. Estaba al tanto. No vuelvo, te lo juro que no vuelvo. Y yo paso mucho corte aquí. No, no, de verdad que no. Yo si me acerco a una y casi me muero. Oye, dime, ¿en las despedidas de soltera se pasan mucho las mujeres? Algunas sí. No todas, algunas sí. ¿Pero qué es lo más fuerte, por ejemplo, que te ha pasado en una despedida? Tocarme el culo. ¿Te han tocado el culo? O sea, yo iba con los platos... Pero vamos a ver, ¿tú eres camarero o eres un boy? No, yo soy camarero. Yo no tengo nada que ver con el espectáculo. ¿Y entonces van y te tocan el culo a ti? Sí, porque se piensan que yo entro en el espectáculo. ¿Y qué es lo más fuerte que te han dicho? Tío bueno, macizo, te vamos a violar. Pero eso cuando ya van... Y eso es muy fuerte. Cuando van con una copita de más, cuando van con una copita de más. Mucho, mucho desmadre. Mucho desmadre. Si esto lo hubieras firmado y después se lo vas a hacer al novio, más de uno seguro que no se hubiera casado. Lo que acabamos de ofrecerles puede servirnos de inspiración. Que nos perdonen Ivonne Reyes y Enrique del Pozo. Escuchemos la ficha. Canción Despedida de Soltera. Letrista María Alicia Guilloto. Canta Vanessa Puñales. Señoras y señores, Despedida de Soltera con Vanessa Puñales. Esa noche voy de juerga, la Pepi se va a casar. La Pepi se va a casar y va a ser la despedida de soltera. Y eso se hace en la vida dos o tres veces na' más. Dos o tres veces na' más. Y vamos a celebrarlo con diecisiete gasí. A un sitio donde uno voy, practica en el esprisí. Pone un cartel enorme en la puerta del local. Pone un cartel enorme. Aquí no entra ningún hombre que a su patria na' más. ¡Vamos, nenas, colocarse! ¡Vamos, nenas, colocarse! ¡Vamos, nenas, colocarse! ¡Vamos, nenas, colocarse! Y a la puerta del sillón, un tío con un armario. Y me subí al escenario. ¡Ay, que me la uso un poco! ¿Cómo se mueve en el tango de ese moreno zumbón? De ese moreno zumbón que saca el aceite Johnson y me pide por favor Que le dé unos pasajitos y sube más la calor Y sube más la calor mientras le doy el aceite ¡Qué culo más apretado! ¡Ay que no se ve la abuelita que montó un desaguisado! Se me escurre por el tanga ese brazo tan unzado Y lo meto hasta la manca ¡Mare mía que mandanga! ¡Esto es un super notado! Y la pepila saltera también está de bordar También está de bordar Viendo tantos tíos en cuero al ritmo de cha-cha Lo compara con su novio ¡Ya no se quiere casar! ¡Ya no se quiere casar! Esos tíos tan macitos se tienen que amortizar Comuniones y bautizos vendremos a celebrar Despedida de sortera y me tomas resbalao Porque una se libera y aunque acabe con hojera ¡Que me quiten lo bailao! ¡Vanessa Puñales! ¡Vanessa Puñales! Muchas gracias, adiós, es una despedida ¡Adiós con aplauso!